No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan